Hola, muy buenas, continuamos con los video tutoriales de salud y hoy lo haremos con un tema que desafortunadamente siempre está actualizado porque puede aparecer en cualquier momento, los vómitos. En este video tutorial hablaremos sobre qué pasa en nuestro cuerpo cuando vomitamos, qué factores son los que desencadenan estas náuseas o el vómito y comentaremos también algunas curiosidades en torno a este desagradable tema. Pero antes de empezar te recuerdo una cosa y es que si aún no lo has hecho que te suscribas a mi canal de YouTube, Juan Toral, Médico de Cabecera Online, donde compartir salud es regalar vida y encontrarás videos que te pueden resultar interesantes sobre tu salud como este. Bueno, todos detectamos vomitar, pero lo que quizás no sepa es que el vómito tiene una función protectora para nuestro organismo, ya que es una forma que encuentra nuestro cuerpo para eliminar ciertos agentes infecciosos o tóxicos que se encuentran en nuestra vida digestiva. Pero pese a esto, vomitar tiene sus riesgos y puede dar una serie de complicaciones, ya que si vomitamos demasiado podemos correr riesgos de deshidratarnos o por ejemplo si los vómitos son muy exagerados, sufrir lesiones en el esófago, que sería el conducto que conecta la boca a través de la faringe con nuestro estómago. Y existen situaciones como personas mayores, cuando tenemos un nivel de conciencia bajo, como puede pasar cuando veamos más de la cuenta, en el que se puede producir una neumonía por aspiración, ya que el material digestivo del vómito en estas situaciones puede pasar a la vía respiratoria y abrasarla por su paso. Pero bueno, vamos a ver qué desencadena el vómito. En nuestro cerebro está la clave. Tenemos una estructura por aquí detrás, en el bulbo raquídeo, que se conoce como centro del vómito, ¿no? Que será el encargado de dar la señal y desencadenar los impulsos nerviosos a los músculos que se encargan para provocar la expulsión del contenido que está almacenado en las vías digestivas normalmente superiores. En condiciones normales, la señal que hace activar este centro del vómito suele deberse a una dilatación o cuando llega más sangre de lo normal en las vías digestivas superiores, cuando por ejemplo hay un virus, cuando se ha comido más de la cuenta, o cuando se ha entrado en contacto con algún tóxico, por ejemplo el alcohol, algún tipo de medicamento. Pero existen otros mecanismos que pueden mandar la información al centro del vómito para que éste mande la orden de vomitar. Por ejemplo, si nos metemos los dedos al final de la boca, se rozan el inicio de la parte de la faringe y de manera mecánica se fuerza la activación del centro del vómito. Y lo mismo ocurre con el olfato o sabores o imágenes muy desagradables que pueden estimular este centro del vómito. Una vez que sabemos cómo se puede desencadenar, vamos a ver qué ocurre cuando se vomita. El vómito es un fenómeno motor y lo que pasa es que se produce un aumento de presión en nuestro abdomen y hacen que se contraigan los músculos de la pared abdominal y el diafragma. Con esta constracción de los músculos que lo hacen de manera contraria a la habitual, o sea, si normalmente va para abajo ahora se contrae para arriba, esto ocurre sobre todo en la primera parte del intestino delgado, que es donde está el contenido alimenticio y es propenso a que se vuelva a subir y ascienda de nuevo al estómago. El centro del vómito, que hemos dicho, está en la parte del cerebro, se pone en marcha y cuando manda la señal se producen estos mecanismos. Primero, se produce una aspiración profunda que hace que suba la laringe y los huesos que están situados cerca de la base de la lema, como por ejemplo el lioide, la campanilla, lo que provoca que se abra el esfíncter de la parte superior del esófago, que es la bárbula que hemos dicho antes, en condicional normal está impidiendo la salida del contenido que hay en el esófago. Después de esto, se produce una contracción brusca de los músculos abdominales y del diafragma, lo que hace que aumente la presión en el estómago. Al aumentar la presión en el estómago y tener la válvula esófago más sensible, hace que se abra el cardias, que es la boca por así decirlo, la boca y el estómago y el contenido a nivel digestivo asciende, ¿no? Vence el cardias y sube de forma violenta hacia el esófago. Y finalmente, pues bueno, se termina produciendo el vómito y se produce la salida brusca y forzada por la boca del contenido intestinal. Como hemos dicho, en condiciones normales, nuestro organismo protege la vía respiratoria para que cuando vomitemos, en materia digestiva, no pase al aparato respiratorio, ¿no? Para ello, lo que ocurre es que de manera inconsciente, el velo del paladar, cuando vomitamos, se eleva y la glotis se cierra, ¿no? Y esto hace que las vías respiratorias se aíslen de este ascenso del sistema, de los restos de comida, ¿no? Pero más como hemos dicho antes, en personas mayores o en personas con nivel bajo de conciencia, este mecanismo inconsciente puede fallar y se produce una broncoaspiración, que es una complicación bastante seria que pone en peligro la vida de las personas. Y bueno, mientras todo esto ocurre, el centro manda su señal y el aparato digestivo empieza a aumentar la presión y demás, el sistema nervioso también manda unas señales previas, en forma de náuseas, de sudoración, de salivación, de palpitaciones, y una sensación malestar generalizada que suele anteponer al vómito. Como curiosidades, si te has preguntado por qué huele mal el vómito, bueno, en el estómago, los alimentos están parcialmente digeridos, ¿no?, y están en contacto con los jugos ástricos, que son los que se encargan de triturar el bolo alimenticio, ¿no? Y en esta descomposición que se produce, pues se forman productos residuales, que son los que desprenden el mal olor y el olor ese desagradable típico del vómito. Y si te has preguntado también que por qué las mujeres embarazadas tienen náuseas, aquí te doy la respuesta, ¿no? En los primeros ocho semanas, los dos primeros meses, la mujer en el embarazo libera una sustancia, una hormona que se llama gonadotropina, ¿no? Y esta hormona, en la que cuando se hace un test de embarazo irá positivo por esta hormona que está aumentada, ¿no? Y esta hormona se va liberando sobre todo las primeras ocho semanas, ¿no? Y este ascenso de la hormona en el cuerpo de la mujer embarazada es el responsable de las náuseas. Y bueno, luego a medida que pasan ya, se pasa el umbral de los dos meses de embarazo, este nivel de hormona suele ir bajando y también, por lo tanto, los niveles de náuseas en la mujer embarazada suele disminuir. Pero ocurre un fenómeno que es cuando la mujer está embarazada, desarrolla especialmente el sentido del olfato y del gusto, ¿no? Por lo tanto es mucho más sensible a estos efectos noxuosos y puede vomitar. Y para ir terminando yo creo que lo más importante, no saber lo que se debe y no se debe hacer cuando una persona está con náuseas o con vómitos. Vamos a empezar con las cosas que no se deben hacer cuando se tienen náuseas o vómitos. Es que, bueno, cuando una persona está así, será importante evitar una serie de comidas o situaciones que lo único que harán serán empeorar las cosas, ¿no? Para ello debemos tener en cuenta los siguientes consejos, ¿no? Por un lado hay que evitar alimentos que estén procesados y que sean ricos en grasa, al igual también que alimentos que contengan mucha sal, como por ejemplo los panes blancos, los pasteles, las rosquillas, las salchichas, las hamburguesas de comida rápida, los alimentos fritos y, bueno, también los alimentos enlatados y las conservas. También hay que evitar alimentos que desprendan honores fuertes y también evitar productos que contengan cafeína o el alcohol, ¿no? Y también evitar las especies y los picantes, que lo único que harán es que el vómito y la náusea vayan a mal. Y para terminar los remedios para controlar la náusea y los vómitos, ¿no? Yo creo que para terminar este vídeo comparto los consejos que van a ser de más utilidad y de mayor beneficio, ¿no? Por un lado, antes de nada, ¿no? Será importante intentar que cuando una persona está con vómito intentemos tranquilizar y se aconseja que esta persona haga reposo, ¿no? Ya que el movimiento, el simple movimiento, el andar, el moverse y demás, puede empeorar incluso los síntomas. Como cuando se tienen vómitos, comer suele empeorar aún más la situación, ¿no? Lo importante en los primeros días es que estemos bien hidratados, ¿no? Tenemos que ver bastante líquido, pero hay que hacerlo en pequeños solvos, ¿no? Ya que si lo hacemos con tragos grandes y demás, lo único que estaríamos activando es el deseo de vomitar, ¿no? Y bueno, en torno a esto de la hidratación y la náusea y demás, existe la creencia, la falsa creencia que las bebidas isotónicas son una opción del carajo, ¿no? Una buena opción, pero tenemos que desterrar esta idea, ¿no? Lo mejor es en suelo. En las farmacias venden de varios tipos y sabores, e incluso se pueden hacer de manera casera. Para esto es muy sencillo. Hierve un litro de agua, le añade el jugo de dos limones, le añade también media cucharada de bicarbonato, media cucharilla de sal y dos o tres cucharadas de azúcar. Lo remueve bien y tiene un suelo casero de categoría. Una dieta astringente también será clave, ¿no? Para potenciar esto y que las náuseas desaparezcan, ¿no? En mi canal de YouTube ya hemos hablado sobre esto de la dieta astringente y he explicado cómo a poco a poco se deben introducir los alimentos. Será aconsejeble buscar que la persona con náuseas esté en lugares tranquilos donde no haya olores fuertes y se aconseja también que haya una brisa suave, un aire suave, ¿no? Por ejemplo, intentar tener distraída la mente escuchando música o viendo una película incluso puede ser beneficioso para controlar las náuseas. Y para ir terminando este videotutorial y dar los últimos consejos, hay una serie de remedios naturales que parecen aliviar las náuseas y los vómitos, ¿no? Por ejemplo, las infusiones de manzanilla o las infusiones de menta parecen ser efectivas al igual que el jengibre, ¿no? Que se puede tomar en forma de gota. Y es que, bueno, estoy seguro que en un futuro, sea tarde o temprano, pues tendrás la desagradable visita de las náuseas, ¿no? Espero que con lo que te he explicado en este vídeo, al menos encuentres algo de consuelo y sepas cómo actuar ante esta desagradable visita. Para cualquier duda relacionada con tu salud, pues te invito a que descubras el poder de la telemedicina, ¿no? A través de mi consulta médica online, www.medicodecabeceraonline.es donde, bueno, podrás descubrir el poder de tener un médico a un golpe de clic desde tu teléfono, tu tableta o tu ordenador sin tener que salir de casa. Y, bueno, yo creo que la medicina del siglo XXI es que es una buena opción que tienes. Y nada, pues ya está, ¿no? Este es el vídeo tutorial que queríamos hacer para recordar cómo abordar las náuseas y los vómitos. Como siempre digo, compartir salud al regalar vida, ¿no? Si te ha gustado, si te ha resultado interesante, pues sería interesante, sería conveniente que lo compartieras con tu gente para que estuvieran al día de qué o cómo actuar ante esta situación de los vómitos. Y nada, como siempre te digo, si no te has suscrito a mi canal de YouTube, esta es una oportunidad para hacerlo. Suscríbete, ya que encontrarás muchos vídeos como este en el que hablaré sobre temas que te van a interesar de salud. Espero que te haya servido de utilidad. Y, bueno, nos seguimos viendo a través de estos medios. Y la semana que viene, el último capítulo de La Isla, en la sexta, los miércoles a las 10 y media. ¡Nos vemos! ¡Chao!